Música La ampliación de los derechos constitucionales se pone a prueba a partir de hoy Los derechos constituyentes de nuestro pueblo Todo lo que establece la constitución en el Parlamento Comunal Los derechos ampliados, la participación popular En la calle, en la calle el pueblo se defiende de la derecha, del imperialismo Estoy aquí porque amo mi país Llamado a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional Que no se preocupe que nosotros vamos a estar reunidos junto con ellos Para la defensa de nuestros derechos y nuestros deberes inclusivos Y que no están solos, que la lucha es luchar Y que vamos a echar adelante este país porque jamás vamos a volver al pasado Llamado al pueblo Que no nos separemos, que nos mantengamos unidos y en paz